es una isla en medio de la nada no hay absolutamente nadie a ver qué sale el día de hoy lista monica dante ya va para adentro y el ven ya está adentro por ahí a ver qué sale ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esa sabe bien rica! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, ya la quitaste! Acabamos con la pesca el día de hoy, aquí traemos todo Ya estamos subiendo toda la camioneta Ahí está la bolsa llena de pescado Y aquí, nada más ven esto El pescado listo para cocinar Aquí ya estamos agarrando el hielito Para llenar todo el pescado Efectivamente parece navidad Pues vamos a filetear el pargo que sacamos allá Me lo trajimos completo A ver qué tal queda Los otros pescados ya se filetearon Unos se los quedaron a otras personas Yo voy a hacer este pargo Ahí quedó el primer filete De pargo Ahí está El segundo filete Ok, ahora lo que sigue es la garropa Vamos No va a caber en esta tabla Pero hagamos lo posible Para filetear este monstruito Así que está listo Doskiem Businesses ¿Qué sale de aguas? 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 Ya quedó El primer Filetón de la garropa Ahí está, esto nos va a aguantar bastante Bastante comidita Y vamos a compartirlo también Primer filete, terminado Ahí está, el segundo filete De la garropa Bastatito Ahí está Bien limpiecito Blanco, delicioso la garropa Por eso les encanta tanto ir a Cazar garropa porque es una Carne grasosita Y está muy tiernita para comerse cruda Lo van a ver en la receta de la comida Que va a quedar delicioso Este platillo de garropa Y ya Ahora Nada más para acabar El de garropa, nada más ven esta Carne tan deliciosa, tan blanca El de sierra Riquísimo Y parvo Vamos a hacer diferentes platillos Con estos diferentes tipos de carne de pescado Vamos a hacer una prueba de sabor Lo primerito que vamos a hacer Son los famosísimos Gloriosos Deliciosos Nighuris Vamos a hacer un poquito de nighuris Déjame poner un poquito de congelir en la mano Aquí hay un escano Nada más déjame quitarlo Y vamos a hacer unos cuantos nighuris Me pongo aceite para que no se Pegue Tanto el arroz en mi mano Y para que le dé un toque de sabor Fenomenal Dos nighuris a la orden Tres nighuris a la orden Ok, aquí ya tenemos Los doce nighuris para nosotros Para Mónica, para mí Y dos nighuris para la Leia Tú también vas a ser libre beneficiar De esta cocina Ahora El parguito Si ven Esta carne es un poquito más rosita Esta es mucho más blanca Pero vamos a Darle Muy bien Ahora Siguiente El de sierra Esta carne está súper suave Demasiado suave Vean cómo se hace esto Lo que sigue son Dos pokés Pequeños Un poquito Paranme aquí Ups Es que a los nighuris Pongámosle también Un poquito de wasabi Jengibre Demasiado en esto No hombre Qué delicia Y saben qué A mí me gusta el juguito de jengibre Entonces Juguito de jengibre Y la ponzu Me falta la ponzu Vamos a ponerlos aquí Por favor Nada más Vean Esta gloriosidad ¿A pruebas? Vamos a probarlo Vamos a ir a la sala Vamos a ponerlo aquí No, 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 no Esto yo ya me lo quiero Comer todo Tú, tú ¿Tú estás lista para probarlo o no? Yo ya Ya no puedo más Del antojo Vamos Estos no tienen Muchos condimentos No les puse sal Entonces Estos son para Leia Vamos a ver La primera La primera a probar El platillo Número uno Leia Mira Toma Todo tuyo Nada más Se come más fácil El pargo El pargo, ¿verdad? Sí Se está yendo por el arroz Cómete la garropa No nos puedes hacer esto, Leia Ay, me apeñizó Se está comiendo las semillas Es neta Tómenos el pescado Ok, o sea, sabe buenísimo Ok, de sierra Estos son de pargo Y estos son de garropa Ok ¿Cuál pruebo primero? El que quieras Ok, de sierra Vamos a ver ¿Qué tal está el deseo? ¿Qué textura? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Está buenísimo ¿Sí? Ok Oye, pero casi ni sabe a pescado, ¿sabes? No ¿Este cuál es? Espargo Espargo Efectivamente Aunque le gustó más a Leia Vamos a ver Con la boca llena ¿Cuál va ganando? Sí, sí tiene un poquito más de sabor Como para el nigiri ¿Sí? Pero la sierra también está deliciosa Ahora vamos a ver por la garropa Ese es el mío, ese es el más grande Ok A ver Nunca hayas probado la garropa Está buenísima ¿Cuál fue tu favorito? Pero sabes que Sí me gustó más el pargo ¿El pargo? Estoy de acuerdo con Leia Que el pargo es el número uno La sierra es el número dos Y en este caso La garropa número tres Qué curiosa, ¿verdad? A ver, para mí Veamos Primero vamos a empezar Por la garropa Suavecito No tiene mucho sabor a pescado No hombre, pero está delicioso Vamos a probar Ahora La sierra Saludita Santo Dios Va ganando la sierra Va ganando la sierra Definitivamente Nos pasamos al pargo Al parguito Que arroponía a una profundidad de 12 metros Ese fue el primero Vamos a ver La sierra es mi nigiri favorito Y ahora lo sigue Vamos a ver Ahí está el poke Vamos a revolverlo Vamos a ver qué tal está este pokecín Con el wasabi Me fascina El arrocito El edemame La zanahoria Con el alga nori Un poquito así Para que sepa sushi Podría comer esto toda mi vida Pero bueno Amigos Amigas Con esto concluimos El video De pesca y cocina De garropa De sierra De pargo Se vienen muchísimas experiencias Quiero compartirles Pues nuestras travesías Nuestras aventuras en la playa Pesas con arpón Cocina Pues todo eso que nos encanta Ahí está Leia También le encanta Menos la garropa Eso no le gusta Entonces Suscríbanse aquí abajito Piquenle like al video Se los agradecería bastante Para seguir haciendo este tipo de experiencias Hasta luego